¿Dónde ver el partido entre México vs Ecuador como parte de la jornada 3 de 3 del grupo B de la fase de grupos de la Copa América? ¿Dónde ver este juego? ¿A qué hora va a ser? ¿Cuándo va a ser? Todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente en este video, así que dale un buen me gusta y comenta qué país crees que vaya a ganar este partido. ¿México o Ecuador? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete a este canal para que veas este juego en vivo y en directo. ¡Vamos a comenzar! Hablamos del grupo B de la Copa América, un grupo bastante movido donde México y Ecuador se estarían jugando la clasificación hacia los cuartos de final. Venezuela ya está clasificado definitivamente, sin embargo Ecuador y México lo están apostando todo para que el ganador logre clasificar hacia la siguiente fase o en todo caso si llega a ser un empate pues también lograría clasificar Ecuador hacia la siguiente fase. Básicamente México tiene que sí o sí ganar este partido y más que todo por la diferencia de goles, por eso es que México con un empate no puede clasificar. Dicho esto es de mencionar que el juego se disputará este domingo 30 de junio desde el estadio de la Universidad de Phoenix en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 7 de la noche para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 8 de la noche para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 de la noche y en el caso de España a las 9 de la mañana. Hablamos de un partido bastante interesante y movido donde las probabilidades de victoria están a iguales México con un 35%, Ecuador con un 35% y la probabilidad de empate es de un 30%. Dicho esto el pronóstico para este juego según mi pronóstico es una victoria para Ecuador con al menos un gol de diferencia probablemente viendo este partido 3 goles por 2 o 2 goles por 1 en caso de que no sea tan movido o si no evidentemente un gol por 0 si nos vamos por la mínima pero de que gana Ecuador, gana Ecuador. Dicho esto si Ecuador logra ganar este partido pues estaría enfrentándose entonces a la Argentina en los cuartos de final. Ahora bien, ¿dónde puedes estar viendo este partido? Este juego lo puedes estar viendo a través de Taze Sports, DirecTV Sports, TUDN, Azteca Deportes, el canal del fútbol, Ecuavisa, TV Ciudad, América TV y también por DirecTV Go. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más.